13. Un estadio que debería ser patrimonio histórico. Bueno, nosotros tenemos aquí un majestuoso estadio. Está el Estadio Azteca. El Estadio Azteca ha vivido dos mundiales, el del 70 y el del 86. El Estadio Azteca vio cómo Maradona metía aquel gol con la mano, metía aquel golazo contra Inglaterra que se llevó como a 50, vio a Pelé, 6 mil años. El Estadio Azteca es un estadio increíble. Caben muchísimas personas, casi 100 mil personas. Estoy segura de 100 mil, pero si no, casi 100 mil personas. Nosotros ya hemos estado ahí, es un estadio increíble. El ambiente, la gente, increíble. Un hermoso estadio, la verdad que sí. Y nos encanta, entonces yo voto por el Estadio Azteca. Yo digo que debido a su afición, podría ser la afición de Liverpool, bueno, el Estadio de Anfield o el Signal Iduna Park, la afición del Dortmund. Yo creo que me voy con el de Dortmund. Su afición hace que ese estadio pese el triple que cualquier otro estadio. Siempre tienen mosaicos, siempre están cantando, apoyando. Siento que es uno de esos estadios que te paras y dices, omega. 14. El jugador al que sueñas conocer. Fácil, Xavier Onzo. No tengo más, ni un segundo lo dudo. Si vieron los otros videos, creo que Maya se la pasa hablando de Xavier Onzo. Para todas las preguntas, Xavier Onzo. Mejor portero, Xavier Onzo. No, lo amo. Me encantaba verlo jugar, ver la maestría con la que jugaba, la calma o cuando tenía que meter la pierna en la media fuerte. Pases largos, pases cortos, guardidas. Como dije, lo de todos los videos. Y ya, ya, ya. Suficiente. Creo que me toca a mí. Yo me gustaría conocer al mejor jugador del mundo, claro, Cristiano. Lionel Andrés Messi. Messi es que cuando juega a veces me deja sin palabra, visión, regate, goles, esa zurda que tiene, esos amagues que tiene con solo moverse, sin tocar el balón. No, yo alucino cada vez que juega. Es mi jugador favorito, lo amo. Tengo como 500 playeras con su nombre. Lo amo, lo amo de verdad, lo amo, exagero. Lo amo. No, no sé qué decir. Amos a Antonella. Si me lo encuentro de frente, yo creo que sería como... Pero Lionel Messi, lo amo. Quince, el equipo que admiras o apoyas en secreto. Yo voy a decir uno de aquí, de México. No, no me da pena decirlo. No, no son las chivas, no son los sucesos, no son las cumbres. No, creo. Y creo que vamos a decir el video. A ver, para mí, el equipo Pachuca hace muy, pero muy bien las cosas. Le da mucho seguimiento a sus jugadores jóvenes. Tiene escuela para ellos, los lleva paso a paso. Muy integral, ¿no? Sí, muy integral. Enfoca en cada punto de la vida en general del futbolista, no solo en la carrera. No son futbolistas, son como personas. Sí, personas. Realmente. Entonces, le da mucho apoyo a los jóvenes. Por ejemplo, Irving Lozano, en la Eredivise, le está yendo muy bien. Venga, Chucky. Le está yendo muy bien. Entonces, él es un claro ejemplo de cómo el grupo Pachuca los lleva y busca lo mejor para ellos. Ellos le prometieron al Chucky que lo sacaría en Europa. Y ahí está. Ahí está. Y les está respondiendo con goles, con buen juego. Entonces, yo creo que es el equipo con el que me quedo. Yo también voy a elegir un equipo mexicano. Es la verdad, me alegra cada vez que ganan. De verdad, me alegro en secreto. El Atlas. De verdad, es un equipo... Es en serio. ¿Cuándo gana? Ay, qué gacha. No, es un equipo que tiene... Está peor que Cruzul. Cruzul tiene 100 años sin ser campeón. Atlas tiene 300 años sin ser campeón. Pero tiene una afición que, de hecho, se le llama La Fiel. Precisamente porque están ahí, aunque dicen... Soy del Atlas, aunque gane. Entonces, realmente admiro cómo siempre están ahí al pie del cañón. Y cada vez que ganan, de verdad me alegro. Sinceramente. 16. Un gol que te hubiera gustado marcar. Hay muchos golazos que dices... Ojalá los pudiera marcar. Para no irnos con uno cliché, creo que me quedo con... El gol del Gane que metió Gotemok Blanco en la Copa Confederaciones. Que se lo metió a Brasil. Un golazo. Un golazo. Pisadinha. ¡Pum! Ahí te va. Campeonato. Go. Palacio. Yo creo que eso estuvo muy bueno. Y ante toda la prisión de México, así que... Sí. Y ante un grandísimo rival como lo es Brasil, qué mejor. Yo me voy a quedar con uno que quizá no es tan conocido, pero fue nominado a Premio Buscas, así que... Tranquilo. Se viene uno bueno. En 2011 México se dio el Mundial Sub-17. Era en Torreón, México contra Alemania para pasar a la final. Empezamos ganando, me parece que al minuto tres. Luego nos remontan 2-1. Ahí está cuando Henry Kahn del Liverpool estaba... Metió gol, de hecho. Sí, metió gol. Era una máquina. Era una máquina. Empatamos con un golazo olímpico de Espericueta, pero en esa jugada, Julio Gómez va con todo por el balón y se estrella con otro jugador descalabrado, chorros de sangre. Ya no había cambios, de verdad. La sangre era impresionante. Ahí lo vendaron como pudieron, le seguía ahí como que me dejó saliendo sangre. Y en los últimos minutos, otro tiro de esquina y chilena, 3-2, golazo. De Julio Gómez. De Julio Gómez, así todo vendado. No, impresionante. Toda la gente estaba... Era una fiesta. Fue vuelta loca. Yo grité muchísimo, me acuerdo perfecto. Estaba con mi familia y fue como... Sí, era un... Increíble. Fue un día 17, pero la emoción se siente... Aparte el heroísmo, ¿no? Sí, descalabado, mete el gol de Chile. Contra Alemania. Contra Alemania. No, fue un golazo. Pasamos a la final contra Uruguay, la ganamos y muchísima gente se fue a la Estreca con su mujer. Sí, 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 sí. Representando a la Momia Gómez. Entonces me quedo con ese gol. Y bueno, ya saben, con otros videos, igual dejen aquí abajo sus respuestas para que podamos seguir aviando el fútbol. Y si les gustó el video, denle like. Suscríbanse y también síganos en todas nuestras redes sociales. Y nos vemos la próxima. Adiós.